Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cotter Strike 2 y en el día de hoy, batalla de cajas croma. Os recuerdo que es la caja donde puede venir un rubí o un zafiro. Sería espectacular porque, chicos y chicas, hoy os traigo un invitado muy especial, una persona que ha sacado un carambí fase 2 en mi cara y de momento es lo mejor que ha salido en esta batalla, Viru. Buenas tardes, Titán. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno, iba a decir lo mejor que ha tocado y casi casi lo mejor que ha abierto. O sea, está ni top 3 seguro. Yo diría que no he sacado nada. No me acuerdo que he sacado como lo más top, tío, ahora mismo. Bueno, la de Raul Lore, pero claro. Eso es insuperable. Quitando la de Raul Lore me refiero en cajas. O sea, no me acuerdo, eh. Yo un mariposa Marvel Fate, el carambí fase 2 y un paracord Fate. Y bueno, y un talón Slauter. O sea, aún he sacado cosillas. Yo diría que no he sacado mucho más. A lo mejor un mariposa Lore Field Test este me quiere sonar que he sacado, pero lo he dicho. Más allá de eso, nada. Bueno, chavales, como siempre, batalla a 50 cajas. Básicamente, la puntuación es la siguiente. Quien saque cuchillo, pues prácticamente ha ganado porque tendría que sacar el otro un cuchillo mejor. Pero a partir de ahí, quien tenga una roja por encima del otro gana. Después pasamos a las rosas, a las moradas. Hemos cogido la Chroma 1, caja que vale más de 3 euros. Nos hemos venido arriba, pero es una caja antigua. Es una caja que no se suele abrir. Es una caja que, como veis, hay muy poquitas azules. Hay solo 5 skins de categoría azul. Por mi parte, virus, cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Activo! Tú da la señal. ¡Activo! ¡Tres, dos, uno, vamos al lío! Vamos a ver qué tal. 50 cajitas. Pues eso, nos hemos gastado. Entre ambas aperturas, 500, 600 pavos. O sea que… Bueno, ha picado. De hecho, en esta también puede estar el Black Pearl. ¿Puede ser? Claro, sí, es categoría doble. Sí, puede tocar un Black Pearl, pero no es tan caro. Puede tocar, si no me equivoco, también en esta caja los Tiger Tooth, que están guay, ¿sabes? Dentro de los cuchillos están muy guay. Si tuviese que decir, me gustaría un Karambit. Yo si tuviera que decir… Ya lo que luego hubiera. Un Mariposa, tío. Si me toco un Mariposa, estaría contento. Porque tengo claro, yo tengo el Karambit, el M9… En esta no hay Mariposa, eh. Es verdad, en esta no hay Mariposa. True, true, true. No, hay Karambit, Good, Bayonetta. Un Bayonetta. Mira, pues un Bayonetta, yo que tengo el M9. Bayonetta está guapo. Un Bayonetta Doppler no estaría nada mal. Que, por cierto, no sé si has visto las nuevas de Valve. Básicamente se ha filtrado que van a sacar un juego estilo Overwatch, con mezcla de Counter, tercera persona… Algo raro. Qué raro, ¿no? Sí, 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 sí. Están en fase de pruebas. ¿Lo pinta feo? ¿Pinta feo para Counter o…? No, lo pinta feo. Yo creo que es un juego totalmente distinto a lo de Counter. Pero vamos, que entiendo que ahora a lo mejor no le están metiendo tanta caña al juego porque están desarrollando el otro juego prácticamente terminando. Los han filtrado algunas imágenes. De hecho, editor, ponlas en pantalla. Las he puesto en mi Twitter. Estaba pensando que igual lo dejaban de lado. No, 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 no. No sé, hasta qué punto comparten en estudio, ¿sabes? Eh, pues no sabría. Supongo que depende. Supongo que a lo mejor… Mira, una morada está atrás, que es lo mejor que me ha tocado de momento. No va a tocar nada más. No va a tocar nada más. Por ahora. Por ahora… Todo azul. Es que esta caja… Buah. Ya nos pasó con la Operación Fénix, que fue exactamente lo mismo. La verdad es que la Operación Fénix fue bastante… Es que no nos tocó ni una WP a Simov. Que decíamos, bueno, con esto salvamos un poquito. Con esta ni de coña. ¿Cuál es? Bueno, mira, una rosa, hablando. Está atrás encima. Tengo 150 muertos. Dos moradas. Te iba a decir, ¿cuál es tu mejor recuerdo de una caja? Rollo, ¿hay alguna caja que la tengas mucho cariño? A ver, eh… Caja Clutch, te diría. Vale. Pero porque me acuerdo de haberla comprado a tres céntimos. Ahora no sé lo que valdrá. Y me acuerdo que fueron como mil cajas hasta que me tocaron los guantes. Y además creo que fueron los… Los… Unor Triver, me parece, de Snape. ¿Tienes cariño a una caja que te costó mil veces abrir unos putos guantes? Sí. Porque es como persuasivo, ¿sabes? Al final le acabas cogiendo cariño. Es como una relación amor-odio. O sea, literal. Pues tío, yo diría que para mí es que con las gamas… Me parece que fue gama 1. Te explico. ¿Te acuerdas de esa época que jugábamos Call of Duty, íbamos a la Gamescom y tal? Pues ahí justo salió la gama 1. Y claro, yo volviéndome loco diciendo… Era justo cuando estaba acabando Call of Duty. Ya empezando con Terestrike. Gama 1, lo abro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues esa caja me dice eso, que igual, venga, la abrimos en una sala de estas, porque había salas, ¿no? Para grabar distintos juegos y podíamos grabar. En la segunda caja me tocó un carambí de gama doble. O sea… ¿En serio? En la segunda caja. Pero ¿quieres saber lo más gracioso? No. Días después volví a mi casa, segunda caja y me volví a atacar un carambí gama doble. O sea, casi, casi un back to back. Un back to back. Nunca he tenido ninguno, ¿eh? No, yo nunca he tenido ninguno. O sea, es como que abrí 50 cajas, me tocó el gama doble de allí en Alemania, luego volví. Mira, una cacártel. Dos rositas llevo al momento. Yo te digo cuántas llevo, ¿no? Bueno, he de decir que se me ha quedado al borde de una roja, de la AWP, de la mano 1. No lo he visto. Y mira que lo veo chulo, ¿eh? O sea, me gusta. Te ve bonito. Pues esa es mi caja favorita. O sea, es como la que tengo más cariño. Por ejemplo, las que más odio, sin lugar a dudas, las de guantes. En las de guantes a mí no me tocan una mierda. Tardan muchísimo. Me recuerda a la kilovatio. La kilovatio tengo la misma sensación o la revolución de que tienes que abrir un montón de cajas para que te toque algo. ¿A ti te ha tocado algún kukri? Uno. Y se peleó, se peleó. Por cierto, recuerdo, llevo tres rosas, pero si Virus saca una roja, toma por culo. O sea, esta es la magia, ¿no? Esta es la magia. Por ahora no llevo. ¿Cuántas cajas llevas? Yo llevo, ya voy por la segunda tanda. Llevo 23. Ah, Karen. Pero tú vas a… Ya, es que yo las disfruto un poco más. O sea, contando con que cada caja son 5 euros y medio con la llave, me gusta saborearla un poco más. Yo la verdad es que voy too fast to furious. A todo gas. Yo voy lento. Pues eso, la kilovatio me ha pasado lo mismo. Ros, he tenido que abrir mil para que me toque un kukri Boreal Forest, que lo he vendido, pero en cuanto me ha tocado. ¿Sabes que me toco el mismo? ¿Sí? Y a Tarifa también le toco el mismo. Estamos gafados, tío. Es que realmente el kukri, he de decir que para mí están los mejores cuchillos en cuanto a animación. O sea, la animación me parece espectacular. Pero en cuanto a las skins de la caja son puta mierda. O sea, si no te toca un fa de un slouter… A mí la herencia me gusta. O sea, dentro de lo que es la caja, la herencia… No, sí, sí. Me mola. Pero kukri, yo te diría que el top 4, por así decirlo, sería el slouter, fey, case hardener y el… Y el crimenso web. Eh, sí, el crimenso web. ¡Boma, una rosa! Bueno. Vamos, pero 24. O sea, que recordamos, atraco de momento. Todo lo que consiga el titovirus lo voy a atracoar. Y, por cierto, segunda parte en su canal. Espero que vaya mejor que ahora porque las cosas como son… Está feo. Estamos muy tiesos. Mira, otra moradita. Eh… ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas cajas llevas? Es que vas como… Vas súper rápido. Yo, si quieres, hago una cosa. Cuando llegan las 40, paro, ¿vale? O sea, yo le estoy dando cantidad. No te voy a engañar. Escupiero la animación, si quieres, y así llego antes. Y a ti, ¿tú has tenido alguna racha de que te toquen muchos cuchillos, tío? Eh, cuando salió Counter Strike 2, me tocaron en 180 cajas tres cuchillos. Me cago en él. Real, eh. Porque fueron 60, 80 y creo que 40 o 60 también. Sí, más o menos. Te digo que en Counter Strike 2 juraría que solo me han tocado dos. No, a mí me han tocado uno más. En todo. Lo que pasa es que los he peleado, eh. Pero, tío, yo he abierto mucho, eh. Yo, cuando me pongo a abrir cajas, me pongo a abrir 300, 400, que teóricamente es la media que te toca un cuchillo. Pero… En torno a las 400, sí. En torno a las 400. Y te toco una roja en un souvenir, 4.000. Una entre 4.000. Ahí la cosa está más tiesa. De hecho, te tocó un panel de control, ¿no? Cuando salió… Eh… La Major. Sí, el Major sí me tocó. Bueno, no estaba mal, es una de cien pavos, pero oye… Eh… En la souvenir… Sí, sí, sí. Yo vi pasar la de Serhidra. O sea, aunque sea una animación, la vi pasar. La… Eso… Eso cuenta, ¿no? Eso cuenta. Eso es medio punto, ¿no? Es medio punto. O sea, para la resistencia, si me lo preguntan, medio punto. Bueno, y ahora en buff, con la que se ha liado, tío… Con las cajas. Con las cajas y tal. Habrá dropeado el precio, ¿no? Estaban farmeando, ¿no? Estaban farmeando… Los chinos, tío. Tenían naves industriales donde ponían ordenadores. Por cierto, ya llevo 40. O sea, cuando tú me digas… Eh… Llevo dos rosas. ¿Cuántas llevas tú? Yo llevo tres, creo. ¡Uf! Y encima me ha tocado una cartel mínima el web. A ver… Llevo una, dos… De hecho, me han tocado todas las rosas, que hay. Me han pasado dos rosas. Ah… Estoy cerca, ¿eh? ¿Te ha tocado la M4? Me ha tocado la M4, también. Me han tocado las tres rosas. Espérate, que voy a skipear rápidamente. No las saboreo, pero lo hago por ti. El truco de Saks, ¿no? Ah, hombre, saborealas, saborealas. Venga, saboreo esta última, que son cinco euros y medio cada una. Y si no las saboreo, me pasa rápido el timbo. Sí, tío, da rabia. Llevamos diez minutos. O sea, hablando de la vida en general… Y me quedan las últimas diez. ¿Y la velada qué? ¿Cómo vas? La velada entrenando… Bueno, ya lo sabes. Bueno, sí, estás en Barcelona. De viernes a domingo, aquí. Yo, chavales, le veía en el gimnasio, aquí en Andorra. Le veía de vez en cuando. ¿Han puesto un saco de boxeo? No sé si lo has visto. Sí, lo vi, lo vi. Creo que he estado un par de veces. Me quedan las últimas diez, ¿eh? Vale, pues… Let's go. Cuando quieras. Sí. Vamos. Por ahora, culo, ¿eh? Por ahora, culo, 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 la verdad. O sea, espero que al menos salga una roja o una amarilla. Porque, a este paso, la única manera en la cual vamos a ganar dinero es cuando nos apostemos cuchillos. ¿Qué? Si la gente vota, ¿no? La única cosa es que he preguntado. Cuando… Bueno, en la velada vas a ganar bien de dinero. Pero cuando acabe la velada, nueva batalla de caja. Venga, va. Me gusta. ¿Pero qué hace virus apostándose en la Dragon Lore, eh? Te hago yo apostándome una haul. La madre que me parió. Estaría bien, ¿eh? Yo la que tengo es en Star Trek. Las que hay en Keydrop. Escúchame, te he visto el inventario que tienes. Y se te ha tirado. O sea, ¿en qué momento has pasado en dos semanas a tener Gugnir, Five Setup con Star Trek… Keydrop, tío. Buenas rachas en Keydrop. O sea, la verdad es que… Tengo la Dragon Lore ahí para sacar, pero nunca está en el inventario de Keydrop. O sea, tengo que esperar. Y, claro, la siguiente es dolorosa, es la Wild Lotus. O sea, me parece espectacular. 14.000 pavos. Yo creo que de las skins que tienes, me encantan todas. Sí, he cogido las míticas, ¿sabes? He cogido las de toda la vida. Tampoco… Tampoco me he esforzado mucho. O sea, he cogido las que siempre han significado algo para mí. De hecho, mi skin favorita histórica es la Hull. Lo que pasa es que el Star Trek, tío, cada vez le veo… No sé. A mí no me gusta. Yo prefiero no tener nada con Star Trek. Pero no porque ponga una o dos kills, sino… Porque no me gusta. Prefiero que esté limpio y ya está. Me quedan dos cajas. A mí una. Así que te voy a esperar a esa última. Por ahora culo, tío. No puede ser. No, no, no. La voy a perder. Dos rosas voy a perder. Ni una roja. Te voy a ramplar todo… Pero eso más… Lo otro que te debo. Pero nada, de las red lines. Ah. Cuando quieras. Una, dos y tres. Si hay rosa y empate, tendríamos que ver las moradas, ¿eh? Tendría que ponerme a contar. Pues… GG. Un azul para mí. Tío morada. Pues… ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! En la esquina negra, Black. Let's go. Pues tienes una cartel minimal wear y una P250 muertos en Filtester. ¿Y cuánto cuesta eso? Voy a ver la cartel Filtester cuánto cuesta. Eh, pues… Supongo que 20… A lo mejor de lo de virus habré sacado 50 pavos, es más lo que venda aquí… Ni tan mal. Recuperamos… Eh… 20 llaves. ¿Y sabéis cómo voy a recuperar más dinero? Ganándolo en su canal. Así que ya sabéis. Enlace en la descripción para ver la segunda parte. Muchas gracias a todos por verlo, chicos y chicas. Si queréis más vídeos de este estilo, reventad el botón de like. ¡Y nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Que se nos vemos! ¡Gracias!